Rocío Carrasco, el otro día me has llamado, mentirosa, me has dicho que todo lo que había publicado en los últimos días era mentira, has cuestionado mi profesionalidad, vamos a ver, y luego aparte de la indirecta, de que me ha augurado un gran futuro, evidentemente... Esa que oís es Marina Snal contestando hoy mismo a Rocío Carrasco tras ese enfrentamiento que tuvieron en Viva la Vida. A Marina se le cortó, a Marina no se le dejó hablar, pero ahora se ha despachado a gusto contra la mujer de Fidel Albiac. Atención, porque lejos de apaciguar las cosas, la periodista de La Razón ha decidido, bueno, pues de alguna manera romper el silencio, no callarse, y me parece que se avecina un fuerte enfrentamiento. Es un audio, vamos, demoledor. Os voy a dejar el audio completo, no os olvidéis de dejar un me gusta, suscribiros, campanita, comentarios, y muy atentos y atentas a lo que dice Marina. La fecha que aquí nadie te va a cortar, Marina, para contestar si quieres a Rocío Carrasco. Yo la quiero contestar, ¿eh? A Rocío Carrasco. Rocío Carrasco. ¿Te ponemos tensión así para que quede usted? No, sí, porque realmente me... Pues vamos a poner tensión en fuerte, venga, venga, venga. Rocío Carrasco. El otro día me has llamado. Mentirosa. Me has dicho que todo lo que había publicado en los últimos días era mentira. Has cuestionado mi profesionalidad. Vamos a ver. Y luego, aparte de la indirecta, de que me he augurado un gran futuro. Evidentemente con ironía. Señores, intérpretelo como quieran. Yo te quiero decir, Rocío Carrasco, ¿no te atrevas a cuestionar mi profesionalidad? Después de ocho años con micro en mano, con teléfono, investigando, sacando exclusivas. 24-7 a esta profesión. Me puedo equivocar, como todos. Pero qué profesionalidad te cuestionamos a ti. No podemos cuestionarte nada a nivel profesional. Qué pena. Sabes perfectamente que lo que he publicado en los últimos días y desde hace un año y medio me he podido equivocar en cosas, pero el 90% se ha demostrado que es así. Entiendo que te molesta. Entiendo que la verdad a veces molesta. Y entiendo que no se lleve bien. Pero no intentemos dar la vuelta a las cosas. No intentemos tirar por tierra a las personas porque es muy feo y menos sin dar derecho a réplica. Bueno, pues ahí tenéis la respuesta de Marina Snal a Rocío Carrasco. Yo creo que es bastante fuerte. Ella sigue insistiendo en sus informaciones. Yo pienso que aquí se da una cosa un poquito rara, que es la utilización de los políticos. Es decir, los políticos han entrado de lleno a este tema, que es bastante polémico. Y por el lado de Marina cuenta con la antigua alcaldesa. Hoy oposición en el ayuntamiento de Chipiona. Y por el lado de Rocío Carrasco tenemos al mediático alcalde, que no ha dudado hasta en hablar de los moedano, como si fuera un colaborador de Sálvame. La verdad es que yo creo que las cosas se pueden poner bastante fuertes. Marina no ha sacado todo lo que tiene, sus ases bajo la manga y nunca mejor dicho. En este caso ella cuenta con pruebas y nombra a personas que son las que le han pasado esta información, sus fuentes de información. Marina se puede equivocar en algunas cosas. Yo creo que en algunos errores sí se le ha pillado. Pero en otras directamente está contando la versión de la otra parte. Entonces ahí tampoco hay mucho más que se le pueda negar como periodista. Yo por mi parte le mando un abrazo desde aquí, porque tampoco me parecen justas las críticas que está recibiendo, especialmente en los últimos días. ¿Se ha podido equivocar en cosas? Yo personalmente creo que está siendo utilizada, sí. También lo pienso de Rocío Carrasco por el alcalde de Chipiona. Quiero decir, en el momento en el que entra la política en este tema, yo creo que digamos que lo ensucia todo. Pero bueno, esto es un poco mi opinión. La vuestra la podéis dejar en comentarios. Y nada más, os dejo aquí con más vídeos. Compartid el vídeo por redes sociales si os ha gustado. Y nada más, gracias por estar ahí.